hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like y todos a la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y si eres un antiguo amigo pues muchas gracias por estar aquí otra vez y bienvenidos bueno pues hoy vamos con mi primer unboxing vale son perfumes de zara que perfumes dejará pedido si os interesa este esta temática lo sabe y os hago un vídeo con mi opinión sincera sobre los perfumes de zara y los perfumes que yo tengo y cuáles son los que creo que merecen la pena cuáles no cuáles me gustan y cuáles uso y cuáles déjadmelo saber vale bueno pues dentro de los perfumes que zara tiene hay una colección una colección que es la chapter la chapter 1 y la chapter 3 número 1 número 2 y número 3 que bueno pues que se caracterizan por ser perfumes que tienen bueno como una mejor calidad una mayor calidad como unos perfumes más exclusivos y bueno pues yo de la chapter 3 que es la que han lanzado ahora en otoño de 2021 se me ha antojado probar dos perfumitos viene en regular son estos dos vale majestic opulent porque porque he visto a compañeras diciendo que se parece a la vievel intense men de ancon que es un perfume que yo adoro aquí lo tengo veremos si es cierto que se parecen o no se parecen y que estaba pensando pues volverá a coger porque lo tengo en 50 mililitros le quiero empezar con lo estoy dando uso así en plan pues con cuidadito y me apetece empezar a ponérmelo mucho y bueno vi que este perfume comentaban que se parecía y dije bueno voy a probarlo qué pasa que cuando lo que lo cuando lo pedí empecé a escuchar que se parecía avión a dior con estoy en la duda vale porque porque a mí dior es un perfume que no me parece femenino que yo no lo usaría sé que hay muchas mujeres a las que les gusta usarlo a mí no y y bueno es que no veo que sea igual your home que la vievel intense men entonces si este perfume se parece a la vievel intense men me encantará si es de perfume se parece a dioron no me gustará quería probarlo antes de comprarlo no me gusta comprar a ciegas perfumes de zara lo he hecho muchas veces porque me llevo de soluciones muy gordas pero bueno en este caso este lo voy a abrir y en función de cómo resulte este es el que más ganas le tengo veré si abro o no abro este este es golden decade que dicen que se parece a libre libre de saint laurent vale he leído que es como una mezcla entre este libre y este libre intenso ya os digo estos estos perfumes hay equivalencias que no me gustan mucho pero las hay entonces si este que lo voy a abrir ahora mismo resulta que no lo veo que de verdad se me asemeje a la vievel intense men este lo voy a dejar en stand by porque lo probaré antes de entienda antes de abrirlo de acuerdo no quiero quedarme con un perfume que no realmente no me resulte así que nada vamos al lío vamos a abrir este mayectis opulens que dicen ser similar a la vievel intensa han sacado otros dos más que dicen que uno se parece al interdit y otros se parece a ido el intenso si veo que estos son buenos si veo que estos perfumitos son buenos quizá el de que se parece al interdit que dicen que es el sublime época o algo así se llama no lo cogeré el otro el de idol intense el memories interés con lo que se llama el que dicen parecerse ha ido el interés yo no lo cogeré porque a mí ese perfume de yo no me gusta esta es la botella vale es igualita que la de la que tenemos en el chapter one con rocumán competencia edición el boy soleil que es maravilloso también y bueno pues vamos a ver este malictis opulens me gusta vale se parece mucho a la vievel intensa me vale se parece mucho de hecho les voy a hacer el mano a mano y luego en un vídeo posterior cuando os hable de los perfumitos de zara si me lo pedís os hablaré de estos se parecen mucho vale este en principio me sale como más cremoso ya es que este perfume es como muy cremoso vale éste no me sale tan cremoso ni con tanta intensidad pero el aroma es muy 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 parecido este nos dice no sé quiero recordar que tenía frambuesa iris y vainilla que son notas principales en este perfumito siento un pelín más fresco ha sido en inicio el original pero bueno yo os puedo decir así como primera impresión vale que si os gusta este perfume este majestic opulens también os va a gustar porque de verdad que hacía primer olfato en una primera impresión puestos uno en cada mano guau se parecen mucho 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 bien por zara porque porque además es que de la vievel intensa me no tenemos ninguna casa de inspiraciones que nos saca este perfume y como ya me he venido arriba pues vamos a abrir el que dicen parecer sea libre y vamos a hacer aquí un arroz con mango como dice carina golden decadent decadent vale guau ya huele y no se ha esprayado porque tiene la esta pero huele a libre y si es totalmente libre guau estos son inspiraciones descaradas señores inspiraciones descaradas golden decadent de libre cuando sé que vaya evolucionando os diré de qué libre es o si es un híbrido entre ellos pero en cualquier caso tenemos otro libre vale este iré aquí con los libre libre no me sorprende tanto como puede ser el sublime época si realmente es una inspiración simplemente del internet porque sí que tenemos casas de inspiración que también nos lo hacen y nos lo hacen muy bien en la de libre no he conseguido encontrarla bien me hacen cosas rarasas que he probado esta no pero de la vievel intensa no tenemos inspiraciones y la verdad es que así a primer olfato este magic opulence me ha gustado mucho de verdad que le da un aire muy muy grande a esta la vievel intensa así que bueno pues estas son las primeras impresiones de este as dos perfumitos que yo he pedido del chapter 3 de de zara contadme si los conocéis contadme que os han parecido contadme si habéis probado otros y qué tal os parecen y bueno pues sobre todo pues eso si os interesa que os haga un vídeo contando es mi opinión más sincera sobre los perfumes de zara cuáles son los que yo tengo cuáles son los que yo uso cuáles tengo y no uso y bueno pues en términos generales que es lo que me parece espero que os haya gustado que os haya entretenido que os haya servido y no olvidéis de suscribiros y daros darle al like si os gusta mi contenido para así pues ayudarme a que siga subiendo más contenido bye bye si os gusta mi contenido para así